Y entonces lo que va a hacer es estar en medio, se va a quedar sin moverse y se va a ir dejando de caer, como si fuera una piedra, se va a ir dejando de caer los compañeros, los compañeros los van empujando uno a otro para que no se caiga, ¿vale? Hacemos menos la prueba con este grupo y ya luego lo vamos a seguir. Y vamos pasando, y lo que tiene que hacer es que la compañera no se caiga, ¿vale? Pero tened cuidado que no se caiga, ¿eh? ¡Que no se caiga! ¡Ah! 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 ¡Gracias!